Una exposición de obras artísticas elaboradas por estudiantes fue presentada este miércoles en el Liceo José Francisco Peña Gómez de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Esta actividad se realiza en cada centro de modalidad en artes con motivo a que cada año los estudiantes deben mostrar lo que han aprendido aquí en el centro. Es una gala que se realiza a nivel nacional en todos los centros de modalidad en artes. Aquí pueden ver y se pueden mostrar todas las producciones que tienen nuestros estudiantes y que los docentes les han enseñado durante todo el año escolar. Muy buen día, mi nombre es Sara, maestra de arte, específicamente de artesanía. Este es un despliegue de arte que han hecho los estudiantes hoy en día en el cual tienen una exhibición de lo que son piezas de barro, bisutería y reciclaje. Todo lo que van a ver aquí es todo hecho por cada uno de los estudiantes del centro, doctor José Francisco Peña Gómez. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.